Amigos, antes de arrancar con este tutorial vale la pena aclarar algunos puntos El primero es que lo puedes realizar para cualquier plataforma, Xbox, PC, para Playstation Igualmente chicos, este truco lo pueden realizar en FIFA 20, FIFA 19, FIFA 21, FIFA 22 En el FIFA que ustedes quieran, así que vamos a comenzar Pero chicos, ¿sabían que en OneFootball pueden ver de manera 100% gratuita en vivo, en directo y en HD Algunas de las mejores competiciones del mundo, tales como la Copa de Brasil y la Liga de México? Este mes estarán jugando las semifinales de la Copa de Brasil Con la destacada participación del Atlético Mineiro y el Flamengo Descarga OneFootball de manera 100% gratuita en el enlace que les dejaré aquí abajito en la descripción de este video Y no te pierdas la oportunidad de ver estos partidos desde tu celular ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video Y bueno mis hermanos, no están ya hartos y aburridos de jugar modo carrera en la Liga MX Y que no puedan fichar a los jugadores que ustedes quieren Por ejemplo, si quieres fichar a un jugador de la Premier League o de alguna liga importante de Europa Aparece que el jugador no está dispuesto a mudarse Pasa lo mismo con ligas como la de Portugal, la Liga de Holanda e incluso como la MLS o la Liga Argentina Así que chicos, el día de hoy les voy a mostrar como poder fichar a cualquier jugador de cualquier equipo del mundo en la Liga MX Así es chicos, van a poder fichar cualquier jugador que ustedes quieran Por difícil que parezca esto para muchos, la verdad es que es bastante fácil poder hacer esto Pero bueno, ahorita les estaré explicando más o menos como le pueden hacer Aquí les voy a poner algunos ejemplos Advincula ya nos sale que lo podemos fichar por entre 6 y 9 millones El Chino Romero por 8 o 12 Incluso la joven promesa Julián Álvarez Que dice que bueno, aquí es porque el jugador no está a la venta Pero sin ningún problema también lo podríamos fichar a la joven promesa de Argentina de River Plate Julián Álvarez Pero por poner algunos otros ejemplos Armani, cualquiera de estos jugadores que tú inicies un modo carrera Normalmente no te deja ficharlos Pero nosotros sí los podremos fichar Aquí incluso Nicolás de la Cruz, uno de los jugadores más importantes de River Nos da la opción de poderlos fichar Ahorita vamos a poner un ejemplo Le pusimos 200 millones a Tigres Y se puede hacer con cualquier equipo de la Liga MX Chicos, por eso no hay ningún problema para poder ficharlos Miren, aquí tenemos varios ejemplos Marcos Llorente lo podemos fichar Héctor Herrera Hay personas a las que les gusta iniciar sus modos carrera Y les gusta repatriar a los mexicanos Bueno, Héctor Herrera chicos Es uno de los jugadores que sin ningún problema También puedes traer de vuelta a la Liga MX Por último, unos ejemplos Carlos Vela, sí lo podemos fichar también En la MLS De hecho aquí nos dice que por 28 o 29 millones Javier Hernández Jugadores del Manchester United Bueno, aquí Rashford acaba de llegar al Inter Pero bueno, estaba en el Manchester United Tuve que avanzar un mes para que nos salieran las valoraciones de todos los jugadores Que mandamos a reclutar Incluso pues Diego Lainez Por 13, 19 millones aproximadamente Raúl Jiménez Vinicius Junior Podemos fichar al que queramos chicos Y no solamente pagando cláusulas de rescisión Sino que podemos ofrecer el precio de transferencia que nosotros queramos Y podemos negociar el valor de estos jugadores sin ningún problema Aquí por ejemplo Aceptaron que pudiéramos traer a Vinicius Así que bueno, vamos desde un inicio chicos Para que sepan como podemos hacer esto Cuando iniciamos un modo carrera Y está disponible para todas las consolas Así que bueno chicos Vamos a iniciar con este tutorial Vamos a modo carrera Director técnico Elegimos el personaje que nosotros queramos Le damos en avanzar Nos vamos a club auténtico Y chicos Para que podamos fichar Cualquier jugador con un equipo de la Liga MX De verdad chicos Con cualquiera Lo que tenemos que hacer Es ir a las ligas importantes Y transferir estos equipos Apretando Y o triángulo Dependiendo de tu consola De hecho ahí mismo te dice cambiar equipos Le apretamos Y Nosotros que somos de Xbox Y los vamos a transferir A ligas de Europa Donde si se puedan fichar jugadores Por ejemplo En la Liga de Australia Podemos fichar jugadores sin ningún problema También en la Liga de Bélgica En la Liga de Dinamarca también En la de Escocia también podemos fichar cualquier jugador En la Liga de Noruega En la Liga de Polonia En la Liga de Irlanda también se puede En la de Rumanía En la de Suecia Suiza Y en la de Turquía Es en las ligas En las que los equipos mexicanos Si pueden fichar Entonces Lo que vamos a hacer Es transferir estos equipos A estas ligas Igualmente Si solamente tienes en mente Ya algunos 10 15 jugadores De ciertos equipos Te puedes enfocar En nada más Transferir esos equipos También funciona Sin ningún problema De hecho Bueno Aquí vamos a transferir Algunos equipos De la Premier League A la Liga de Austria Vamos a transferir El Aston Villa Chicos Tienen que saber Que para hacer esto Pues Obviamente Es nada más Para hacer un modo carrera Dentro de la Liga MX Y que puedas realizar Los fichajes Que tú quieras Si tu intención Está después Emigrar a una Liga Más top Pues la verdad Es que se va a complicar Porque pues Estos equipos Ya no estarán En las ligas importantes De Europa Aunque Obviamente Al transferir estos equipos A otras ligas Europeas Si estarán participando En la Champions League La mayoría Ya que les dan Uno, dos o tres boletos A estas competiciones Internacionales Aquí por ejemplo A estos equipos De la Premier League Los más importantes Los más interesantes Los estamos Transfiriendo Para que cuando Iniciemos nuestro modo Carrera Con la Liga MX Podamos fichar Los jugadores Que sean De nuestro agrado Aquí Bueno vamos a Vamos a transferir Algunos otros equipos ¿No? Al azar Para que sea Un poquito más rápido Aquí ya transferimos A unos a Austria Ahora vamos a la Liga de Bélgica Y bueno chicos Una vez que Hayamos transferido A todos nuestros equipos A ligas Donde si podamos Fichar jugadores Vamos a iniciar El modo carrera Con el equipo Que nosotros queramos De la Liga MX Y le vamos a poner El presupuesto Que nosotros queramos Nosotros elegimos A Necaxa Uno de los equipos Más débiles De la Liga MX Para que vean Que si se puede Y bueno pues Le pusimos medio millón Para que vean Que si podemos Fichar A cualquier jugador Prácticamente Messi Mbappé Neymar Jugadores argentinos Así que bueno Y ya lo único Que van a hacer Pues es fichar Los chicos De esa que los busquen Por nombre directo Por ejemplo Vamos a poner Messi Vamos a Lionel Messi Nos vamos A seleccionarlo Y como pueden ver Nos deja ficharlo Sin ningún problema Podemos ofrecer Entre 100 Y 150 Millones De dólares Vamos a ofrecer Que les parece 132 Millones Vamos a ver Si aceptan Y les parece Una oferta justa A los directivos Del PSG Pero bueno Ahorita chicos Como pueden ver Pues Messi Nos sale Que está en la Liga De Rumania Porque pasamos A los de Francia A esa Liga Por ejemplo En la Liga De Australia Metimos a los equipos De la Liga Argentina Así que Si tu misión Está En En fichar jugadores De la Liga De Argentina Yo les recomiendo Que los traspasen A la Liga De Australia Ya en las Ligas Que no son Top de Europa Hemos transferido A por ejemplo A la Liga De Austria A los equipos De la Premier League Como pueden ver Están aquí Creo que en la Liga De Bélgica También pusimos Algunos de la Liga Italiana Y entonces Vamos a poderlos Fichar sin ningún Problema En la Liga China Creo que Si mandamos A los de la MLS En la Liga China También puedes Fichar cualquier Jugador Entonces Aquí vamos a Poder fichar A Carlos Vela El Chicharito Hernández Y demás Nos vamos Por ejemplo A que otra Liga La Liga De Holanda No Esta tampoco En la de Corea Tampoco O sea En la de Corea En esas Ligas Asiáticas Y demás La de Japón Y China Y Asiáticas Si se pueden Sin ningún Problema Creo que En esta También transferimos Y aquí Transferimos A los De La Liga Alemana Entonces podemos Ficharlo Sin ningún Problema Por ejemplo Alfonso Davies Lo vamos A preseleccionar Y vamos A ficharlo Sin ningún Problema Entonces Chicos Para poder Fichar A cualquier Jugador En la Liga MX Es muy Fácil Muy Sencillo Yo sé Que para Algunos No les Va a Gustar Porque Van a Decir Que se Pierde Realismo Y demás Entonces Esto solamente Es para Los que Quieren Hacer Este Un modo Carrera 100% Enfocado En la Liga MX Y que Después Ya no le Importa Que pase Quieres Armar Un equipo Super Top En la Liga MX Se va A poder Hacer Haciendo Este Experimento Sin Ningún Problema Yo me despido Por favor Que no olviden Suscribirse Nos vemos Hasta la Próxima